Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo video de Entre Tostadas Yo soy Meli y hoy les voy a enseñar como hacer scones de queso Dice scones o scones, no se Cuestión que el otro día estaba muy antojada de comer chipas de queso pero como no tenía la fécula de mandioca dije bueno a ver que otra cosa puedo hacer y se me ocurrió hacer estos scones que son muy fáciles y muy ricos más o menos la receta que les voy a pasar viene para 10 scones pero si quieren hacer más siempre pueden duplicar las cantidades vienen bien para el desayuno, para la merienda, para el mate, para cuando ustedes quieran arrancamos bueno empezamos a hacer estos scones de queso los ingredientes y las cantidades exactas se las dejo al final de este video empezamos como siempre agarrando el bowl que vayamos a usar y vamos a poner la harina junto a la sal y la manteca que la manteca tiene que estar fría, recién sacada de la heladera y lo posible cortada en cubos para que les sea más fácil mezclarlo esto idealmente lo vamos a mezclar con la mano porque si no se les va a hacer imposible y el objetivo es llegar a una textura como si fuese arena mientras yo sigo mezclando no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones con la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video nuevo como pueden ver ahí ya llegamos a la textura que estaba buscando como les comentaba antes es como una textura medio arenosa así que seguimos con los siguientes ingredientes vamos a sumar los quesos les recomiendo que usen sí o sí algunos quesos duros como por ejemplo rellanito o pate gras y además yo utilicé una cucharada de cheddar una cucharada de queso crema y unos pedacitos de queso cremoso pero no usen solamente quesos blandos porque no queda igual el sabor mezclamos bien en principio con una cuchara y cuando se empiece a complicar la cosa vamos a pasar a meter mano que siempre es más fácil para lograr incorporar bien todos los ingredientes y que nos quede una masa lo más homogénea posible si ven que la masa está muy pegajosa es que le falta harina y si ven que no se les integra todo es que le falta algo líquido igualmente ahora vamos a agregarle el huevo y vamos a terminar de incorporar todo hasta tener nuestra masa final paso siguiente en una mesada limpia vamos a poner un poquito de harina vamos a apoyar la masa y vamos a tirarle otro poquito de harina por arriba para que no se nos pegue la aplastamos a penitas con las manos y después la vamos a estirar con un palo para amasar o con un vaso la idea es dejarlo lo más parecida a una forma rectangular igualmente después le vamos a terminar de dar forma con un cuchillo este paso es opcional pero yo le agregué un poco más de queso rallado por arriba y le volví a pasar el vaso para que esta parte se gratine y quede un poco más doradito por arriba ahora lo que vamos a hacer es agarrar un cuchillo y le vamos a terminar de dar una forma rectangular para poder cortar nuestros triángulos y que queden mejor con lo que les sobre de masa van a volver a formar una bolita y repetir los últimos pasos cortamos la masa por la mitad y después vamos a ir cortando triangulitos esto le dan el tamaño que ustedes quieran a mí me gusta que sean más chiquitos pero si los quieren hacer un poco más grandes como los de Starbucks lo pueden hacer tranquilamente acá les muestro uno para que vean más o menos el grosor y la forma una vez que cortaron todos sus triangulitos vamos a agarrar una placa para adorno yo le puse rocío vegetal pero le pueden poner también harina y manteca o un poquito de aceite y los vamos a poner aproximadamente que estén separaditos no tan pegados porque se van a expandir un poquito más esto lo van a mandar al horno a fuego medio por 20 minutos pero les aconsejo que a los 15 minutos ya empiecen a fijarse si se les doraron o no cuando estén doraditos entonces los sacan y este es el resultado unos scones de queso que son riquísimos son deliciosos, son blanditos están buenísimos pueden salvar tranquilamente una merienda con el mate, con café o con lo que más les guste si les gustó esta receta déjenme un like y escríbanme en comentarios que otra cosa les gustaría ver así les preparo un video para la próxima semana y si lo hacen no se olviden de mandarme la foto a mi instagram arroba entre tostadas a continuación les dejo los ingredientes con sus cantidades bueno esto fue todo espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal hasta la próxima